Petro y Maduro, entre los de peor imagen en Latinoamérica. Bukele y Miley, arriba. Los datos que corresponden a abril de 2024 fueron publicados por el Observatorio de Investigación de Mercado y Opinión Pública Chileno . Las cifras de la evaluación de presidentes, como se llama el estudio, se dieron a conocer el lunes 21 de abril de 2024, luego de encuestas efectuadas en la región bajo la pregunta, ¿Qué imagen tiene usted? Los resultados mostraron al autócrata radical Nayib Bukele de El Salvador encabezando la clasificación con sobrada distancia sobre el resto de gobernantes. Los siguen Luis Lavalli, de Uruguay, y el ultraderechista Javier Miley, de Argentina. Entretanto, en la parte baja de la clasificación aparecen Gustavo Petro, de Colombia, Nina Boulouarte, de Perú, Luis Arce, de Bolivia y Nicolás Maduro, de Venezuela. Particularmente, dos de los máximos detractores de Petro están al tope del ranking, como Bukele y Miley, mientras que sus aliados salen del cuarto puesto hacia abajo, como Lula da Silva, de Brasil, López Obrador, de México, y Nicolás Maduro, de Venezuela. En el listado, con el que Bukele chicaneó en redes sociales por ser puntero con amplia ventaja, aparece en los diez mandatarios más incluyentes o conocidos de la región. Gustavo Petro, entre los presidentes de peor imagen de Latinoamérica. A continuación, el listado de gobernantes ordenados según su grado de aceptación. Nayib Bukele, de El Salvador, 79%. Segundo, Luis Lacalle, de Uruguay, 61%. Tercero, Javier Miley, de Argentina, 46%. Cuarto, Lula da Silva, de Brasil, 43%. Quinto, Andrés Manuel López Obrador, de México, con 43%. Sexto, Daniel Novoa, de Ecuador, con 37%. Séptimo, Gustavo Petro, de Colombia, con 31%. Octavo, Dinao Luarte, de Perú, con 28%. Noveno, Luis Arce, de Bolivia, con 24%. Y décimo, Nicolás Maduro, de Venezuela, con un 4%.